¡Hostia, está el olito! ¡Ha entrado el olito! ¡Let's go! ¿Vamos a probar train, no, chavales? No me callo. No la piso todavía. No, no. O sea, bueno, sí, pero no. Lo he visto offline. No estás autorizado a unirte a esta sesión. La hago otra vez, la hago otra vez. ¡Ojo! Madrid, bro, darle. Fuera de aquí. Nada, le reventamos igualmente. No pasa nada. Venga, va. Esa es la actitud de los chavales. ¡Qué guapo! ¿Cómo se ve la entrada? ¡Wow! ¡Mírales esto! ¡Check this motherfucking shit out, bro! Me han dicho que ha cambiado de locos, ¿no? Saca el knife, Frankie. Saca el knife. Una barbaridad. Mira, pero, tío, es que el zafiro lo cagaron aquí, tío. ¡Get the fuck out, bro! ¡Cobrilla! ¡Wow! Es mi primera partida aquí, ¿eh? La tuya no, ¿no? Igual. Yo he jugado mucho caso aquí. Ahí está, ahí está. Vamos, chavales, va. ¡Ojo! Pues nada, pues el Riki manda a tú. ¡El Ciri! Por favor, por favor, por favor. Vale, chavales, va. ¿Qué hacemos? ¿Los pa? Eh... Todos saben, hombre. Esto es defensa, ¿eh? 3-1-1 se solía jugar esto. Uno con Héctor, uno B, 3-A. Vale, ya partí el siguiente. Muy padre, que es más... Entranme, en main, en main. En main entran, chavales. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy a Rick! Veo eléctrico yo. Que yo por aquí, que yo por aquí. Me viene uno por entrada, sí, creo. ¡Cuidado! A la derecha del todo. ¿Entra uno eléctrico? Sí, no le doy a nadie, chicos. Detrás del tren. Muerto, muerto, muerto. Buenísima. Dos por detrás, dos por detrás. Es bomba, ¿eh? Es bomba. ¡Otro más, Ricky, Ricky! ¡Uno muerto detrás! ¡Otro más detrás! ¡Me abro! ¡Se mete, vi! ¡Tocado, muerto! ¡Me he quedado sin bala! ¡Me he quedado sin bala! Fácil este mapa, ¿eh? No he visto ni uno, ¿eh? Mi colega, ¿eh? Voy a llover ahora, si queréis. Que no vea gente. Yo estaba en B, pero me metí un conector, ¿no? O sea, tres has dicho. Juego yo con, si queréis. No me sé ni un solo call out, ¿eh? Eh, van por arriba. ¡Pujo, pajarito! ¡Van para ver rápido! Sí. Vamos a parecida. ¡No, me la pega! ¡Por con, chicos! No, no sé cómo se llama eso, tío. Lo que era pop. Puedo pegarlo. Por ahí, Alex. No veo a nadie por ahora, ¿eh? Los pilla Alex de al término. Están yendo para B, sí. Sí, van para B. Una abajo, muerto. Buena, puede querer. Buenísima. Tienen un M4, ¿eh? Los dos arriba. Buena, Alex, el otro. ¡Buenísima! ¡Buenísima! M4 arriba, Alex. M4 arriba. ¿Arriba dónde? Eh, sí. Han cambiado, por cierto, los registros de las balas, ¿eh? Si notáis que va mejor, es normal. Alex me dropea. Voy. Sí, no es imposible. Vamos, que ahora van donde apuntan, ¿no? Eh, sí. En plan, de hecho, van hasta antes. Ahora van hasta antes. Si no, ni siquiera que va mejor, es normal. Eso, al menos. No estoy acostumbrado a eso yo, ¿eh? Repito, pajarito. ¿Cómo se llamaba el este de aquí? Ni idea, ¿verdad? Han cerrado el balcón ese. Uno main, uno aquí afuera, humeo. No hay nadie. Vale, vale. No estéis ahí tres, ¿eh, chicos? Ganar, ganar alante de main. Ganar. Tenéis que ganar ahí delante. Tengo dos aquí, tengo dos aquí yo. Tenéis que humear ahí y ganarlo, humear. Dígui, no mueras, no mueras, Ricky. No mueras, no mueras. Que tú eres nuestro seguro de que no van B. Yo tengo que vayan pop, que salten de pop. Hay uno aquí en main cerca y otro está subiendo para B. Cuidado, Levi, que te ven de pop de la izquierda, Levi. No te subas ahí, baja, baja. Vale, vale, vale. Vale, bueno. Uno aquí atrás, 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 puseando. Luego me ha dado. Eh, ¿otro main? Tiro humo para piquear al de atrás. Ahí, ojo, ojo, ojo. Estoy mirando atrás, azul. Vale. Buenísimo esa. Bueno. Hay uno main y el otro no. Puede estar por la espalda uno, ¿eh? No hay bomba, ¿eh? No. 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 Ve nadie. Con la espalda el timing. Voy a jugar a qué será. Ahí va. No sé de dónde por el medio. Bomba, ¿no? Me mataron a la derecha. Pensaba que me cargaba antes. Te va a ir para el side, Lolo. Qué mal, tío. No, no. Stryker. Pensé que duraría menos, tío. Mal timing. Me puedo tropear diggles si quieres, ¿eh? Venga, vamos a hacer la delante. Tira una diggle ahí. He tirado dos diggles. No compramos chaleco. En plan, si te pillas chaleco, quédate con dos mil o más de dos mil. Si te quedas por eso, estás bien. Están por arriba, ¿eh? No ve a nadie main. Saltan por aquí, por pop. Dos aquí, dos aquí atrás. Cuidado, Loloz. Pajarito muy tocado. Pajarito muy tocado uno. Muerto. Dos aquí atrás. No me la juego mucho más que no le estoy dando ninguna. Me tiraron un molo. Ah, que me quemo porque soy imbécil. Igual se me ve, chicos. Avántate. Me comen, me comen, me comen. Han entrado los dos. Está bajada, Loloz. Oh, tío. ¿Pero cuántos? ¿Le habré dado algún golpe? Detrás, ¿eh? No. Métete. Nah, yo le he hecho muy buen. Meto uno en main. Meto vol y arriba yo. Lo he tenido que cambiar bastante, chicos. Tiene que ser más terror, ¿no? Un 1 con la WP creo en main, ¿eh? Cago en la ****. Uno lo tengo aquí atrás. Te puedo tirar una flash ahí delante, Loloz. Si me la pides, ¿eh? Vale. Te ayudo atrás, ¿eh? Me acerco. Me frasean. Si la tiras al humo, me salto al humo. Tengo la tiro. Ya. Está flash. Le he dado headshot, ¿eh? Está tocadísimo. Vale, vale. Buena, Alex. Este va a rusar porque me ha tirado humo a mí. Muerto, muerto, muerto. Aquí arriba el gen. Dos más, dos más. Dos más aquí. Voy contigo, Ricky, por con... Tiro flash, ¿eh? Umea, Umea. Vale. Igual rota. Igual rota por atrás. Quédate, igual rota. Cuidado, Pop. Cuidado, Pop, Lolo. No te jodas más. Vale, sí. Umea, Umea. Tengo yo Pop ahora. Lolo, ¿dónde estás? Vale. Yo estoy main. Vale. Aguantando main. Yo tengo P. Nadie ve. Nadie ve. Cuidado aquí. Su base ya, ¿eh? Sí. Sí, se está volviendo como para main o la escalerita para subir. Esa aguantamos, esa aguantamos. Aguantar, joder, sí. Tenemos aquí el cross, pero se va a acabar el humo. Da igual, da igual. Ahí estáis bien. ¿Hay como dos yendo para arriba o para main? Ganó posse. Hay dos arriba, ¿eh? Ojo, Rick, que van para ti, creo. ¿Los veo? ¿Han tirado flash? Sí, los tienes cerca. Agujero muerto. Una bala. Ese tío. Por el agujero. Y vienen para acá. Vienen para B. Por primera. Se han ido, sí. Arriba. 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 Vale. A B. Hostia, por aquí no sé dónde hay que ir. Voy a controlar. Arriba, arriba, amarillo. Plantar, cuidado. Arriba, mira. No sé dónde es, ¿eh? Ah, no. ¿Dónde? Yo soy yo. 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 Vale, buena. En el alto, arriba. Hemos leado arriba a la izquierda. Vale, ese, ese. Quitadla, quidadla, chavales. Que solo está ese. Difusas, defusas, defusas. Difusas, cabrón. Que uno mire… Que uno mire… Lolito, mira donde tienes ahí atrás. Voy. En cima. Que alguien… Que diga que desfusa. Arriba, arriba. Va, a mi derecha, a mi espalda. Buena. Buena. Piar el EVP y darle al Iker un M4 que lleva a una Gabyl. Muy buena, chicos. Eso es. Joder, soy imbécil, tío. ¿Muerto uno? Buena. Yo tengo pop. Yo tengo esto, Ricky, eh. Arriba nadie, arriba nadie. Vale, me voy. Van a ir pa' atrás. Dos, dos, dos. Dos, tío, buceando ya. Muerto, me. Una buena. Buenísima, Lolo. Pajaritos, pajaritos. Sí, pajaritos están vendidos, cuidado. ¿Por la espalda qué? No sé cómo se llama eso, tío. ¿Pajaritos? ¿Pajaritos? Sí. Eran dos, eh, tight. Muerto. Esa es. Buenísima. Ah, entra otro más. Está en el vagón. Deja todo tocado. Holdea, holdea, holdea contigo. Te da una bala. Buena. No, no me acordaba que podía salir uno por las quinillas. Sí, han cambiado cositas. Bueno, bueno, nos vamos a ir haciendo. Yo puedo tirar un M4, chavales. Toma, Ricky, tíralo a la peña, bro. Voy a piquear pajaritos. ¿Cómo se llama lo de la derecha del todo? Que te puede venir por detrás. ¿Eso es pajaritos? Entonces la parte esta que estoy cubriendo yo del pasillo. Desplazón delante, Lolo. Ya va. Main, 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 main. Vale. Buena. Aquí nadie más, ¿eh? Hay un main tocadísimo, eh, con diga. Bajando todos. ¿Entra en B? Entra en B, sí, cuidado. Buena. No, están aquí. Otro más. Uy, casi te mato. Madre mía. Coño, ¿cómo ha cambiado esto, tú? ¿Cómo se llama el pasillo? Yo necesito, chicos, escucharme. No podéis ir tres por la derecha, ¿vale? O sea, uno tiene que pillar main siempre. Siempre, ¿sabéis? Voy yo con esto para... Sí, sí, sí. Yo miro siempre main, o sea, voy por dentro. Molearlo, o sea, tirarle utilidad ahí. Explazar main. Me viene otro aquí. He moleado un poco de culo. Vuelvo a tirar la nave de culo. Ha cruzado, Ricky, cuidado. Ha cruzado, sí. Vale. Cuento un main. Y miro pop, ¿eh? No se entra. Pop, uno, dos. Tuví para atrás, me ha dejado nada. Te tengo, te tengo. Vale. Tengo yo en aquí tocado. No veo main, eso sí, ¿eh? Vale. Miro yo. Clasero main. No creo. Muerto, uno arriba. Vaya tiro. Uno muerto aquí atrás. Uno dentro del set. Último. El último. Me la pega, c***. Guau. Ahí está, en el tren. Colearlo, chicos. Si lo veis, colearlo. Ya te ha escuchado, ya te ha escuchado. No lees si te es. Qué verdad, tío. Ah, chavales. Hablaros, hablaros. No ha hablado ni uno. Ni el que le disparaba primero. Ni el que le iba detrás. No me sé. No me sé ni un solo calado. ¿Qué os parece? ¿Le voy por detrás? Ese sí. Ese sí. Ese sí. Ese es un buen calado. Ese se la sabe. Suficiente, Lolito. ¿Qué te ha parecido decir en el primer tren? Sí, sí. También increíble. Hombre, pero el primer ya, hombre. No, no, no. Ese es el nivel que pido aquí y aún así no se llega. O sea, es una completa locura. Eso sí que no dropeo, la verdad. Nadie, nadie. Hay AWP apuntando desde main. Uno muerto aquí. Bueno, hay que ver. Limpio, B. No, no limpio. No, WP. Hay una ahí. Tocado. Aguanta, aguanta, Ricky. Muerto, muerto el de main, chicos. Ahí, buena, buena. Me piñeo ahí. Aguanta, vete para atrás. Si ves que tal, vete para atrás. Si ten arriba desde ahí. Yo tengo abajo. Como Gucci. Joder, ese fuego que ha sido, ¿verdad? Hay dos en main. ¿Dónde, Lolo? Lolo mío. Aquí delante. ¿Tienes flash arriba, Ricky? ¿Estás muy tocado? No, no, no. Otro rayo. Lolo mío, Lolo mío. Lolo mío, ahí delante. ¡Buenísima! Qué buena, chavales. Bomba ahí. Bomba, eh. Cuidado el pop, ¿eh, Lolo? Sí, estoy mirando el pop ahora. Baja ahí, te salí. Qué bien, chavales. Muy bien. Buena, chavales. ¡Buenísima! ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis K-drop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos pepinos, guantes tochos, dragon lones. Además, si usáis el código STAX, tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis. Ya sabéis. Darle ahí. Muy buenas, chicos, eh. Muy bien, Alex. También, eh. Wow. ¡Wow, my friend! No sabía que eras pro player de este mapa, ¿eh? ¡Buenísima! 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 Están mirando Pogs. Han entrado todos. ¡What! ¡¿Están dentro ya?! ¡Tú! ¡Hostia! Le han comido, eh. ¡Cuidado. ¡Hostia! ¡Hasta ya con... Hay uno muy tocado. ¡Bua! Uno cerca. Uno muy... Cerca he tocado. Cerca el tocado. Está caldo el poco, tío. ¡Buena! ¡Buenos muertos cerca! En main. ¡Tres para tres! ¡Side! ¡He matado a uno! ¡Ah! ¡Sight! ¡Sight allá arriba! ¡Sarca tuya, Lesslie! ¡Me ha soltado! ¡Buena, ahí está bien! Está bajo el otro, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien. Intenta tenerlo directo en todo el equipo, si no lo vete para atrás. Si no me han matado desde el pasillo, ha sido cuando han entrado ya, tío. ¡Ojo, Popo! ¡Otra vez, Ove! Yo tengo la rampa normal, cuidado arriba. ¿Ves allá, Lesslie? Vamos, pues ya. Nos quedamos aquí. Uno muerto, otro más. ¡Muerto! ¡Uy! Una bala lleva al headshot. Cuidado, no tengo main, eh. Tengo arriba. Me estoy rotando, eh. Cuidado, no entran, eh. Vale. Miro la escalera esta. Creo que es lo que hay que mirar. Vuelvo para, eh. No entran, tío. ¿Qué hace esta? No entran por main. Me tiraron humo aquí. En la escalera esta. ¿Me tiraron algo arriba o has sido tú? No, son ellos, pero da igual. Han tirado más. 800 humos, ¿pa' qué? Hay uno aquí. Muy... Otra uno. Te apoyo. En el humo, eh. En el humo, en el humo aquí. Y arriba, arriba, arriba entra otro. No, tío. Te mata. Abajo. Lo matas, vale. Otro más. Ya está en side. Otro en side, Lolo. Buenísimo, Lolo. Default. Te espero. Te puede haber movido, eh. Vale, estoy arriba tú ya. Seca, seca. En el primer tren. Vale, pusheo, pusheo. Buenísima. Qué bien, chavales. Ahí estaba muy buena, Lolo. Muy buena. ¿La tienes? Sí, sí, dale, dale. Dickey, voy a ayudarte ahora a ti, si quieres. Es que estos cabrones te hacen lo de la pieza. Puedo ir en tres, tío, porque yo a uno, a dos me los puedo pelar, pero el tercero me pilla siempre por el lado. Vamos a pulsar arriba. Soy imbécil. Main. Tengo aquí uno detrás. Este fuego no hace falta, nunca van a estar aquí. Entra uno en main. Nada, nada. Muerto. Buenísima. Dale, voy para allá. Dos aquí detrás. Otro más. Vamos, están allí. Ojo por detrás, eh. Yo aquí escondío en main, eh. Nada mala. Por detrás nuestra van a estar, Ricky. Tengo ya. Te le pinta. Está uno en su base, que lo he escuchado. Uno se nos ha colado, yo creo. No, ya ha pasado ya, por favor. ¿Hay uno en su base todavía? ¿Hay una base? Sí. Creo que me ha visto. Otra. Está un... Con AWP aquí. Ok. Hay que ganar esto, Ricky. Te plaseo. Ya, dale. Uno como por pajarito en el tren. Ah, ahí ha cruzado, tío. Está en camión. No, 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 no. No, no, no. Por ahí, por ahí, por ahí. El mapa te lo indica. Tú mira donde pone B y flechas. Y tú, para B. ¿Ves? Ahí. Flecha para B. Dentro. Derecha. Venga. Ya se ha pasado. No, 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 no. Así es, eh. He dejado ir a gente antes de que he dicho. Ya os paso. Ese es el nivel. Muy salto. ¡Buena! Uno al fondo, fondo derecha, fondo derecha. Planto, planto, planto. No nos vais, locos, eh. Otro a izquierda, muerto. Buenísima, buenísima, buenísima. Buenísima. Ojo a la espalda. Había uno aquí, eh, cojo. Naranja. Sí, sí, se ha ido, se ha ido. Vale. Uno por detrás, para tú, Vales. Vales, vales, vales. Buena. Muerto. Muerto, el de atrás. Estoy mirando a con Héctor yo, eh. Orbe one, animales. Te va, te va otro, cojo. Sí, cojo. He muerto. Buenísima, buenísima. Brutal, el de. Tu cojo, cabrón. Vamos rápido para, chavales, por main. Todos por main ahora. Te va otro, cojo. Main es aquí derecha, ¿no? Sí. Yes. Voy con la bomba. Tiro. La de subirme al tren. Me he tomado aquí en con Héctor. Me he tomado aquí en con Héctor. Me he tomado aquí en con Héctor. ¿Tiene pinta? Tiene pinta, sí. Tiene pinta, sí. Creo que han rusheado bomberos, creo. No, en con. Corto. Listo. Tengo la espalda, eh. Por con hay uno ya. Corto. La que le había fallado, madre. Otro más en con. Aquí te viene uno, eh. Paco. Aquí por detrás, creo. Buena. Olé. Dos flash con. Correcto. Con, con último. Sí, sí. Está a la derecha de con. Sallo a la izquierda. Buenas. Buenas. Buenas, chavales. A ver, Iván y co, eh. Por eso se la tenían que jugar un poquillo. ¿Qué hacemos? ¿Aguantamos un poquito pop y esas cosas o qué? Aguantar uno pop, otro que aguante pajarillos. Voy a ir yo por main. Que alguien venga conmigo por main. Y nos abrimos ahí o algo. Eh, mueve pajaritos. Ah, ok. Yo voy main contigo. Voy contigo, voy contigo, Ricky. Vamos a entrar por ahí. Ojo la bomba, señores. Se ha quedado atrás. Le deja un main, sí. Si, por acaso. Muy toca a ver de la derecha. Buenas. Vamos, fine. A la derecha, eh. Side. A la izquierda uno, muerto. Otro más a la derecha, a la derecha. Voy para allá, voy para allá. Tío, sorry, no me ha dado tiempo. Tranqui, tranqui. Me comen. En el rojo está. Me comen. Chicos. Dale, dale, Ricky. Chicos, por favor. Como shifteáis mientras me matan, tío. Es que es una locura, broma. Es que es en side. Es en side. Es en side. Ahí. Tienes toda la utilidad, Alex. ¿Y para qué la quiero? Toma. Para qué la quiero, para qué. No hace falta. Buenísimo. No hace falta. Si pido ayuda tres veces y veo que hay alguien shifteando a mi lado, que sepa que si sé dónde vive, le voy a ir a buscar. Con unos cuantos amigos, ¿vale? Lo de Ricky es increíble. Pero, pero, completamente increíble, Ricky, eh. O sea, te lo digo. Ya que te has matado, que no sepa que he venido por aquí. Pero llegó a los 100 segundos que aún no me había matado. Chaquetero, cabrón. Qué locura, bro. Dale, yo como kit main, eh. Yo voy main contigo, me voy para la derecha del tirón. Uno aquí dentro. ¡Una que la derecha! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Qué buena, Lolo! Me ha comido por detrás. Me cague en la puta. Pajaritos secados. Uno backside. Teneideo. Ya. Pajaritos pusea. Me tomo loco. Lo tengo. Voy para allá. Cuarto. Sí, aquí tenemos libres estos. Meto humo. Madre mía, qué jaleo tú de escaleras. Me cago un. Sí, sí, estoy loco. Me mareo está yo también. En con, en con, subí a una caja. A ver, Lerby, entra, entra. Que no sé dónde se puede plantar. ¿Lo puedes creer? ¿Lo tiene? Bueno, menuda piña, tú. Si la asomáis y le hacéis... Piña con ahora, Lerby. Párate. Qué timing de mierda. Va a salir, eh. Está pigueado por dos molos ese men. Pero ha salido ya para B, eh. Os puede ir por otro lado. Este tío está aquí. En tu con, ahí a Lerby. Lumeo. Está echado. Eso es. ¡Good job! Muy bien, chicos. ¿Torcho con la piñera, Ricky? Vamos. Eh, vale, vamos. ¿Para derecha Alex? Yo voy por saldo. Eh… Ya una vez, una vez ya, eh. Por acaso, por acaso. Está callándolo, eh. ¡Eh, cerca! ¡Esa! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Vamos, entramos, entramos. Yo tengo con… Cuanto del tiri, eh. Lo vendo, ahí tengo la espalda. Lo moleo. O con… Fuera. ¡Tres, tres molos, tres! Por con ya, pero… Tres molos. En el cuarto. Al fondo. Meto un guardo al fondo. Al fondo dos. Meto un guardo al fondo. Los últimos, los últimos. Buenísimo, Alejandro. Un stop-a-gol. Le piñeo. ¡Neeey! ¡The man! ¡Foto, foto, Iker! ¡Shit! El odio debe llevar el trabajo. ¿Este man? Sí, se ha pirao, se ha pirao. Se ha ido, ¿no? Como no está en el humo… Come on, come on, let's go. ¡Que me mueran! ¡Que me mueran! ¡Uy! Lo que estás tirado. No he muerto aquí. ¡Qué cojo! No entiendo nada, chivas, chaval. ¿Pero qué pasa con Trent? ¿Que es nuestro main map o qué? ¡Wow! Increíble performance. Espectacular. Un stop-a-bole hemos estado. Me ha gustado. Pero no he visto lo de la lluvia, eh. Estaba lloviendo todo el rato ahí. Pues no he tenido tiempo, no he tenido tiempo para ver las gotas. ¡Gracias! ¡Gracias!